Hola como están amigos, estamos de regreso en Plantas Contra Zombies 2 Esta vez vamos a volver a reventar al Dr. Zombie Me pregunto como se la voy a dejar ir al Dr. Zombie hoy Aquí adentro con mentas o sin mentas Pues vamos a reventarlo con mentas con pomelo Puras mentitas, pomelo y lanzaguisante eléctrico Pues las otras dos mentas las puse solamente de adorno Porque realmente no las voy a utilizar tanto, son más como de relleno Yo quiero centrarme únicamente en pomelo, lanzaguisantes eléctrico Y pues la menta no eléctrica Que me encantó amigos Vean esos pinches kamehameha super mamalones de pomelo Que están reventando al Dr. Zombie También los lanzaguisantes eléctricos no se quedan atrás Porque pues también lanzan unas bolas pues bastante grandes No, bastante decentes Perdón amigos cerré la puerta porque hay un chillón, un niño chillón de esos que no se callan nunca Acá mis vecinos no lo tienen Pero bueno, ya, creo que ya se cayó Y pues vamos, seguimos aquí reventando Vean nada más que como se ve así de hermoso Como se ve hermosa la pantalla Con puros lanzaguisantes eléctricos y pomelos Aunque esos castrosos ya los vieron Ese que tiene un hueso acá como en la barba Lo odio amigos, en serio no lo soporto Siempre viene, me aplasta mis plantitas Y no me deja plantar ahí en un rato Pero esperemos que en esta partida no lo desmisiones Ah miren, hasta el principio puse unos tomates finitivos Tomatos como se llame Que lanzan unos rayos que pues la verdad se ven muy 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 padre También lo quiero probar un equipo de puros tomates finitivos A ver cuántos puntos podemos hacer De hecho el próximo video que voy a subir Va a ser llevándome toda la racha de premios Y pues voy a probar varios equipos No, porque yo les he dicho amigos Que tienen que probar varios equipos Aunque con uno tengan 30 millones asegurados No solo escojan ese porque se van a aburrir Y hay muchas plantas muy divertidas Por ejemplo con la vaina hago como 30 millones Pero me divierto más con este equipo Porque vean cómo se ve de hermoso Cómo disparan sus pinches bolas de poder de aquí Este equipo lanza ya aquí, ¿no? Planta Super Saiyajin Pero bueno Ya llevamos aquí 7 millones amigos Vamos avanzando Le vamos dando una super chinga Al equipo contrario Que bueno, pues la verdad es porque es la primera racha de premios Hace rato estaba jugando Subiendo un poco mi puntuaje Y ya llevaba 3 rachas seguidas que le daba la vuelta Y yo escogía la vaina, ¿no? Porque ya en esa identidad ya tienes que escoger a tu mejor equipo Porque si no, pues te van a violar, ¿no? Te la van a dejar ir, amigo Y pues a mí me la dejó ir un carnal Que yo creo que era japonés Porque se llamaba, creo que One Chi No le pude tomar captura Pero el carnal hizo como 47 millones de puntos, amigos Yo creo que sus mentas ya eran como nivel 30, ¿no? Ya era un güey muy, muy cabrón De esos que Casi, casi pueden escoger al pinche Dr. Zombie, ¿no? Pueden escoger un robot zombie de Dr. Zombie Pero pues la verdad Si hacen eso con hacks o algo así Ya no está tan padre, ¿no? Necesitas esforzarte por divertirte Pero bueno Acá ya gané, amigos Ya hice 11 millones de puntos Me fue bastante bien Y pues bueno Vamos a probar otro equipo Ahora vamos a escoger al pomelo No quiero jugar solo con pomelo Porque me encanta el Kamehameha Ya tengo aquí 10 mentitas Y vamos a darle Muy bien, amigos Vamos a jugar otra vez Pero con pomelo No me gusta mucho su nombre, pomelo Como que me recuerda a una valedora Que tenía antes Que ya me caga Ya no le hablo Por... 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 Que yo guardo, amigos Como los zombies niños Me caen mal Y esta se llama Pamela, ¿no? Este güey se llama pomelo Y están igual de gordos Pero bueno Vamos a darle Y amigos Este... Yo acabo de regar aquí Porque yo quería poner Al... Al... Rábano casillero Pero no lo puse Lo vamos a poner otra vez Vamos a rendirnos, ¿no? Le voy a dar la victoria a ese carnal Muy bien, amigos Ya estamos aquí otra vez Ya tengo al rábano casillero Vamos a escoger al puro pomelo A ver cuánto nos alcanza Me encanta Cómo empieza a jalar aire Como que no se anda con tonterías, ¿no? Desde el principio ya sabe Que viene a... A repartir Gingadasos Y ya está Más que listo Hasta parece que se está ahogando El canal No, vamos a esperar tantito Se ve así como que extraño Cómo está ahí trabado Cómo... Cómo ni siquiera Pues se mueve, ¿no? Muy bien Ya está Soltando los fregadasos Vamos a ver cómo se ve Con puro kamehameha Boom, amigos Se ve hermoso Ya quiero que suelten Todos al mismo tiempo Y vamos a recargar aquí La menta con nutriente, ¿no? Lo bueno que nos dan Muchos soles Porque si no No sería tan divertido esto Porque está muy caro El pomelo, la verdad Unos compas Lo tenían en nivel 9 Creo Imagínense Pero obviamente Con hack, ¿no? Ya costaba como 200 soles Yo creo Muy bien, amigos Estoy chingando Estoy reventando Ojalá que pueda hacer Más puntos Que con el equipo pasado Que fueron 11 millones Hoy, amigos Como que me está empezando A doler otra vez la garganta Pero no se preocupen Hasta que no vea Baviando el aceite Del doctor zombie Hasta que no lo vea Giniendo de dolor Ya me puse De suádico Otra vez, amigos No voy a dejar de hablar No voy a dejar de gritar Aunque me arda la garganta, amigos Muy bien Es que anoche Tomé como que Unas cubitas Acá con Con mucho hielo Y pues por eso Me voy a ir a la garganta Bueno, vamos a seguir Reventando al doctor zombie Me encanta como Destruye No sé si vieron Como lanzó Un super rayo La menta Y aliquiló a todos Siento que el nutriente Debería ser más potente Cuando tiene La menta activa Más aparte Le pones el nutriente Al pomelo, ¿no? Como que debería de lanzar Un super poderzote Pero sigue lanzando el mismo Me pregunto si hará más daño Pero se ve más cabrón Con la pura menta, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Ahorita que ya llevamos Un minuto con 15 segundos Nos quedan Y tengo 7 millones de puntos Yo creo que vamos muy bien Yo creo que sí Yo digo que sí Vamos a Poder superar Los 11 millones de puntos A ver, a ver, a ver Miren ya No tengo la menta Y miren como se me están Avecinando los zombies Necesito la menta Ya, eh Porque ya me están Invadiendo Si no los detengo ahí Me van a reventar Ojalá que la menta Los aniquile Ahí va Revienta 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 Boom, amigos Boom, boom, boom ¿Vieron como reventó a todos? Yo creo que eso lo voy a repetir A ver si lo repito, amigos Y bueno Me encantó Como desmadró ahí La menta Los hizo pedazos, amigos No se anda con cosas Y bueno Yo creo que si nos llevamos Los 12 millones de puntos En esta partida Pues va a ser épico, ¿no? Muy bien, amigos Así lo vamos a lograr Ya tengo 11 millones 11 millones Y nos quedan Ya, ahí está Listo, amigos Lo logramos 12 millones de puntos Con puro pomelo Si ustedes no tienen Y pues plantas acá Poderosas Como el anzor Eléctrico No lo necesitan Porque el pomelo Te lo ganas En el modo aventura La menta Ahorita la tienen En la tienda Y puedes ganar Puedes hacer Este, muchos puntos Con este equipo Y ustedes lo acaban de ver Bueno, amigos Este, este video Creo que nada más Voy a jugar dos partidas Porque tengo planeado Subir uno Cuando Llevándome toda La racha de partidas ¿No? Así que voy a guardar Mis equipos Como para que no se vea Tan repetitivo Espero les haya gustado Este video Déjenme su equipo Que usan ustedes Para hacer muchos puntitos Y a ver si lo subo En un próximo video Nos vemos Bye